Estamos con Jorge Larrañaga, quien es consejero escolar de Necochea. Nos va a contar un triste episodio que ocurrió este fin de semana en instalaciones del Instituto 31, aquí en el complejo Jesuita Cardiel. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el sábado por la noche se activó la alarma, las autoridades del Instituto se acercaron al lugar, constataron que había un incendio, no se sabía de proporciones, era mucho más humo que alguna otra cuestión, y bueno, llamaron a los bomberos, los bomberos vinieron, y ahí pudimos constatar que acá en este laboratorio que tiene el Instituto, pegado a una pequeña biblioteca y un aula, había un fuego intencional. Si bien todavía estamos esperando el resultado de las pericias de la policía científica y de los bomberos, uno más o menos observando puede ver que, bueno, acá hay una ventana rota que está en el techo, una ventana de otras oportunidades, cuando el edificio tenía otro formato, por la cual evidentemente han ingresado. A ver, vamos a ver. Y allá arriba se ve unas chapas levantadas. Esa es una chapa levantada y hay una vieja ventana que, bueno, evidentemente por ahí han ingresado. Y después se puede ver... Ahí se han arrojado algún producto combustible. Sí, se han juntado algunas cosas que había acá adentro y se ha encendido el fuego. Aparentemente esa lata no sería del lugar, es lo que no están seguros, pero bueno. Y bueno, o sea, han incendiado, han prendido fuego y después, bueno, con las consiguientes cuestiones, lo que provocó la instrucción del laboratorio. Ahora vos me decías recién, Jorge, que necesariamente ingresaron, digamos que amontonaron diversos aparatos. Claro, hay un desorden que no se debe a la explosión del incendio, digamos. Con un incendio expresamente intencional después de haber ingresado, no es que desde arriba tiraron el combustible. Eso es lo que aparenta. Bueno, tenemos que ver ahora lo que diga la pericia correspondiente, ¿no? Pero bueno, por lo que se ve hay mucho desorden en el lugar, como que alguien ha estado y no ha sido lo ocasionado por los bomberos que vinieron a... No estaba así esto el viernes. Hay cosas que están distintas y bueno, estamos tratando de ver eso, ¿no? Bueno, había algunas cosas amontonadas, algunos papeles y ese tarro que no sabemos si era de acá o no, eso es lo que va a determinar la pericia correspondiente. Bueno, vemos un televisor que está destruido, no sirve más. Sí, hay una fotocopiadora. Una fotocopiadora. Unos microscopios que es lo más importante de este espacio. Una fotocopiadora destruida, no sirve más tampoco. Dos microscopios de importantes dimensiones que evidentemente tenían una finalidad pedagógica. La lata que mencionaba recién el consejero, posiblemente tenía combustible. y las instalaciones, la verdad, en estado deplorable, con tisne propio del incendio. Así que ahora, bueno, pasadas las pericias correspondientes, ya viene la gente de infraestructura para poder ver, evaluar los daños ocasionados, ver cuáles serían los pasos a seguir. Ya en prima fase no es tan complicado porque acá no había gas, así que lo que se ve es el tema de la destrucción parcial, la limpieza, que es lo más importante, y el tema de la electricidad. Después, bueno, el arreglo de los vidrios, eso es lo que va a determinar ahora la dirección provincial de infraestructura a través de los arquitectos que están trabajando acá en el consejo. ¿Alguna señal que dejaron? No, no, más que lo que se ve, no tenemos ningún espacio. Me cuesta calificar a las personas que hicieron esto. Sí, es lo que eternamente decimos. Estamos convencidos de que, bueno, el 95% de los hechos que ocurren en este complejo son lamentablemente vandálicos. Hemos sufrido un par de robos, nada más, solamente en Secretaría de Asuntos Docentes, expresamente, y se nota otro tipo de posibilidades, porque, bueno, han abierto una ventana y se han llevado una computadora, pero acá vivimos cambiando vidrios, que están rotos en lugares, incluso que si metés la mano te llevas algo, y nunca falta nada, pero sí estos hechos vandálicos. Lo mismo que acá, acá no se llevaron nada, o sea, estuvieron analizando las autoridades, no se dan cuenta todavía si está faltando algo, pero están las cuestiones destruidas, con lo cual uno dice cuál es el sentido, la verdad que no... Esto es una institución educativa pública, del Estado, de todos, los alumnos vienen gratis. Y los alumnos que vienen todos los días a hacer diferentes carreras, y bueno... Esto es muy triste y doloroso para toda la comunidad de Necochea, no solo la comunidad educativa. Y, ¿podemos relacionar de alguna manera con el incendio del skatepark, que está a unos metros de acá, hace unos días pasados? Son muchas cuestiones que, evidentemente, alguna raíz tienen que tener, ¿no? Porque esto, lo que te comentaba recién, el tema de los hechos vandálicos, ya son moneda corriente, y bueno, esa es una de las discusiones más importantes que se están provocando, se están produciendo en el consorcio que reúne a todas las instituciones que funcionan acá en el complejo, e incluso en la OEGD también, tratando de ver, bueno, ya es una decisión, ¿no? Además de que esto ha sido declarado patrimonio municipal, la idea de volver, lamentablemente, a acercar el predio, para que no tenga tanta libertad y poder cerrarlo los fines de semana. Esa es una discusión que se presenta en estos conventos, y bueno, la posibilidad también de contar con... Vigilancia. Vigilancia de la policía, hoy está viniendo, están incluidas en la cuadrícula, y pasan por adentro, pero por ahí, lo comentábamos hace un rato con otras personas, cuando estaba, por ejemplo, la policía de la mujer acá, parece que no, pero sucedían menos cosas, no pasaba nada, no era aquello. Pero es como que la presencia hace también a la seguridad. Así que creemos que, bueno, con la posibilidad del cerco perimetral, con alguna presencia un poco más importante de la policía, deberían de recuperarse este complejo, para el objetivo que tiene, que es educativo, es tratar de que sea, hasta por acá pasan más de 5.000 personas todos los días, y es importante que, bueno, que es casi una ciudad, y es importante que tengan las mismas reglas que el resto, ¿no? ¿Qué se puede robar de una escuela, no? No, no hay nada, no te digo que se... Ya, a ver, robarse una computadora de una escuela no tiene mucho sentido, salvo que la quieras usar vos en tu casa, porque no tiene costo en el mercado negro, el costo de una computadora que uno roba... Que en general en las escuelas son computadoras en desuso... En desuso, las que uno puede acceder más fácilmente... Totalmente desactualizadas... Por eso, no tiene un sentido de decir, bueno... Y lo que no se puede llevar lo rompen, como pasó acá. Sí, sí. O sea, no entendemos la lógica, no la entendemos. No es una lógica de alguien que viene a robar algo, y como no se encuentra nada, entonces destruye. Me parece que no es esa la lógica. Me parece que la lógica tiene que pasar por otro lado, por el hecho este del vandalismo que uno no entiende, y que está tan enraizado en la cultura de todos nosotros, ¿no? Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes.